¡Vamos! Tú naciste para mí Ya nací para ti Vamos en un ladón de cadenas Para unirnos entre sí ¡Qué cadena tan hermosa! No mando Dios por amor Unidos como cadenas Enlado por esclavo Con qué placeres te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Vamos a cantarlo a todos Vamos a cantar, dice Unidos como cadenas ¡Vamos, Santana! El llavón por esclavo ¡Eres un grito! ¡Vamos, Santana! ¡Vamos, Santana! ¡Vamos, Santana! ¡Qué cadena tan hermosa! No mando Dios por amor Unidos como cadenas El ladrón por esclavo Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadenas El ladrón por esclavo